Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Como pueden ver, estamos en el bello pueblo mágico de Orizaba. Y no me encuentro solo. Aquí están Gabriel, Eduardo, mi cuñado Sean y Huicho. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Huicho es de Veracruz. ¿Tú has venido mucho a Orizaba, Huicho? No, realmente es la primera vez que paso a Orizaba. Pues qué bueno, porque hoy vamos a explorar todos juntos. Estamos rodeados de montañas. Pero ¿sabes qué, Huicho? Yo creo que merecemos un rico desayuno. Porque nos paramos temprano. Vamos por un cafecito por allá. Se ve bien bonito. Ok, vamos. Ya tenemos nuestros cafecitos de la mañana. Una tacita de Orizaba, pueblo mágico. Todas las personas aquí están muy orgullosos de Orizaba. Porque es una de esas ciudades que Veracruz presume mucho. Porque hay muchas cosas que hacer. Teleféricos, ríos, comida muy rica. Y también unos cafecitos veracruzanos que son muy famosos. Y con esto ya vamos a despertarnos muy, muy bien para empezar el día. Porque hoy mismo nos regresamos a Ciudad de México. Deliciosos aromas. Me encantó. Hay que llevarme 20 sobres de estos. Son sobres. No son sobres, ¿verdad? Pero lo quieren sobres, lo quieren sobres. Ahora nosotros vamos a ir a subirnos a ese teleférico. Es la primera ciudad de México que a mí me toca ver. En donde tienen un río recorriendo por el centro de la ciudad. Y que esté así de bien como que estructurado y construido alrededor. Y para poder llegar al teleférico tenemos que pasar por este lugar. Hay un puente colgante ahí. Lo vamos a cruzar para poder llegar al teleférico. Pero ve cómo están bajando ahorita. Ya me dio un poco de nervios. Y Huicho, ¿qué tal? ¿Cómo le va a ir? Híjole, Huicho es a quien le da mucho miedo, ¿eh? Las alturas. Hoy se anima. Pues ni modo, ¿no? Ni modo que no se suba. Ni modo. Mira, qué bonito. O sea, como decía Gabriel hace ratito, sí parece un poco como Europa, ¿no? Sí, sí me recuerda un poco a Europa. Siempre el río cruzando la ciudad por el mundo. Sí, sí, es cierto. ¿Listo, Huicho? No, estás escondo. Sí. De hecho, gracias a esto, yo leí que se reprodujeron unos animales en peligro de extinción. Gracias a este programa que tienen. Pero ve, ahí tenemos unos monos con brazos muy largos. Gracias, Juan. Nos está saludando el mono. O nos están diciendo, ya váyanse. Ve cómo se cuelga de su cola. Adiós, amiguito. Adiós. No quiero que te vayas, Cris. Sí, me persigue. Me caí bien. A ver, Huicho, adelante, por favor, guíanos. Sí. Sí. Nomás hay que llegar hasta el otro extremo. Gabriel, deja de hacer eso. Deja de hacer eso, Gabriel. No, manches, ya también me dio miedo. Agárrese. Ya quiere salir lo más rápido posible. Creí que le iba a atacar. Sí, ¿verdad? Se iba a comer la tortuga, dije yo. Pero son los niños. Qué padre que los niños también puedan venir a ver a estos animales tan cerca, ¿no? Pues está padre. Sí, sí, llevan bien. Bueno, no nos distraigamos. Tenemos que ir al teleférico. Es de este lado. Ah, ok. Wow, ¿vieron cuántas cosas hay que hacer aquí en Orizaba? Como 20 cosas aquí. Pero bueno, ya estamos aquí enfrente del teleférico. Y vamos. Adelante, bienvenidos. Y vamos. Oye, Wicho, no te preocupes, ¿eh? Este, la empresa que hace estos teleféricos, han hecho más de 8 mil teleféricos en todo el mundo. Entonces. Se ve muy bien todo, ¿no? O sea, realmente se ve muy, muy bien. Ajá. ¿Sí tienes confianza? Sí, honestamente sí. O sea, desde que lo veo, veo todo muy bien hecho. Sí, me da tranquilidad. Son casi un kilómetro que vamos a viajar hacia allá. Es el teleférico segundo más largo de México, ¿verdad? Tercero más alto de México. Tercero más alto. Sí. Wow. ¿Cuál quieres, cuál quieres? Yo creo que la arroja para ir viendo hacia la ciudad mientras subimos. No, no. Wicho, adelante. Primero. Primero. Vamos, tú, mío. Vamos. Súbete. Súbete, Sean. Adiós. Adiós, Gabriel. Súbete, pues. Súbete, pues. Wow. Se ve que vamos a viajar muy lejos. Ay, se siente como en el avión. Ay. No manches, ¿cómo se siente? Se siente como un helicóptero. ¿En serio? Ajá, así despidan los helicópteros. Solo me he subido una vez, con Gabriel, de hecho. Así se siente, como que. Mira toda la vista que vamos a tener ahorita subiendo. No, sí me gustó, sí me gustó bastante. Wicho, te puedes soltar. Se trata de disfrutarlo, Wicho. Dame la mano, Wicho. No tengas miedo. Sí, ya se ve bien alto, mi Wicho. Hasta los oídos se me taparon. De hecho, no sé, nos dijeron que hay el cerro del Borrego o algo así ahí arriba, ¿no? Este, es un ecoparque en donde también puedes hacer zipline. Vamos a subir a Wicho porque se nota que le gusta esto de la adrenalina desde arriba. ¿Qué les has hecho, Wicho? ¿Para que te traten así? No entiendo. Creo que no ha sido tan claro. Ya llegamos. Un columpio, es un columpio. Es un columpio. Ah, es columpio. Sí. Ah, ¿por qué pensé que era columpio? No lo sé, Chris. Buen día, bienvenido. Buenos días. Gracias, buen día. La mano derecha, por favor. Bienvenido. Gracias. Ahí está. Wow, qué fresco se siente por acá. Qué bonito, ¿no? No hace tanto frío. Yo creo que esto fue un árbol de Navidad. Sí, yo creo. Ah, sí, estaba iluminado, ¿verdad? Wow, qué padre, ¿eh? Wow. ¿No les dio hambre? Sí. Sí, la verdad, sí. La verdad es que sí, bastante. Yo escuché que hay unas súper tortotas aquí en un mercado, pero hay que bajar. Pues vamos, ¿no? Vamos a las súper tortotas, ¿no? Estamos viendo que tienen una tirolesa que está súper, súper alta. Y me comenta Ed que nunca se ha subido a una tirolesa. Y que Gabriel tampoco. No, yo creo que tampoco lo haré. No, claro que sí. ¿Qué? Sí, Wicho se subió al puente. No, no, no. Claro que sí. No, no hay manera, no lo voy a hacer. Y de la nada, unas personas muy amables nos empezaron a guiar, ¿no? Y nos están dando chance de hacer algo muy, muy especial aquí en la tirolesa. Que nos van a dar chance de pararnos ahí en medio y nosotros controlar cuánto avanzamos y si queremos parar ahí en medio de la tirolesa. Entonces, mira. Gabriel, tu primera experiencia en una tirolesa va a ser espectacular. Algo muy especial, ¿eh? Para que te vayas acostumbrando a las alturas. A mí te vemos. Igual tú, Ed, va a estar bueno. A mí sí me gusta. Sí, yo sé que sí. Bueno, si yo me echo, Gabriel también. Mira, si Sean lo haces, tú también. Pero a Sean no le da miedo. Por eso no pasa nada, Gabriel. No le toca ahora nada. Vamos a hacerlo. Háganlo pronto, háganlo. Vamos. Estoy muy emocionado, ¿eh? Nunca me he parado en medio de una tirolesa. ¿Cómo? ¿Qué altura tiene? 50 metros. Unos 50. Unos 50 metros. ¿Listo, Cris? Ay, ay. Me agarraste ahí pensando. Porque vamos a ir todos juntos. Te nos van a parar a la mitad. Sí, eso está muy padre, ¿eh? La verdad, te puedes parar ahí en medio para disfrutar la vista. Vamos a ver qué tal está. Yo creo que va a estar bueno. Sí, yo creo que está. Nos vamos a ir desde acá para allá. Y en medio nos van a parar para que tengamos la vista desde muy, muy alto. ¿Listos o qué? Pues sí. Adiós, chavos. Ahorita nos vemos allá, Gabriel, ¿eh? Acá te espero, mi Cris. Allá te esperamos. Ahora sí estamos justo aquí, miren, en la orilla. Vamos a ir para allá. Mira, ya, la verdad, ya se me entró en los nervios. A mí también. Oh, estamos colgando, ¿eh? Estamos colgando. Oh, oh, oh. Uy, ya me dio miedo porque somos tres. Oh, oh, oh. Oh, me hacía abajo. Sí, no, miren. No manches. Estamos frenados en la posición más alta, ¿eh? Oh, no. Qué cool. Está muy romántico, Ed. Sí. Está muy, muy romántico. Imagínate un atardecer acá, ¿no? Aquí. Wow, estaría bien cool. Estaría increíble. Como que doy vueltas. Eso sí. Wow, qué padre, ¿eh? Qué bonita experiencia. Me he subido a muchas tirolesas, pero nunca me han frenado en uno para que disfrutemos la vista. Sí, no, ¿eh? Wow, al principio es mucha adrenalina, pero después es muy bonito. Muchas gracias a las personas de turismo de Orizaba quienes nos están dando este permiso. Wow, o sea, les agradece mucho. Qué bonito es Orizaba, la verdad. Sí, bien la vista. Bueno, ahora, ¿cómo podemos seguir, eh? ¿Cómo? Ah, ya. Mucho más conectados, Orizaba. Sí, vamos muy conectados, ¿eh? Mira, Ed, nos tocamos los pies. Ya no alcanzamos, ¿eh? Estamos bien gordos. Ahí están, ahí vienen al rescate. ¿Cómo? ¿Lo tienes acá? Me siento especial, Ed. Hay dos hombres tratando de agarrar nuestra gordura y llevarnos hasta la... Sí, sí, hasta la bóviga. Estamos muy gordos. Sí. Ahí estamos, ¿eh? Bien, bien. Muy bien, Ed, ¿eh? Chócalas. Oye, ha estado muy, muy padre. Muchas gracias. Wow. Este caballero puede bajar. Ok, muy bien. Cuando llegué aquí yo dije, no, no creo que vayamos a la tirolesa. Pero gracias a ellos, quienes nos dieron esta oportunidad, pues dije, ah, bueno, eso va a ser algo especial y lo vamos a hacer. Se disfrutó mucho. Sí, ¿eh? Con cuerda en coger. ¡Adiós! Un, dos, 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 tres. Uh! ¡Uh! ¡Wow! Me vi bien cool, ¿eh? Sí. Me estaba dando una patada en el aire así. Estuvo bueno Estuvo muy padre Me gustó Uy, estoy súper emocionado Miren, estamos aquí en el centro Y ya encontramos el lugar Súper Tortas Orizabeñas ¿Y saben qué es lo mejor? Que ya están preparadas Ya están ahí, ¿viste? ¿Es eso, papitas? Sí Es una torta con, según yo, pierna O algo así Y tienen papitas ahí arriba ¿Viste lo grandes que están? Vamos a ir a pedir unas Yo creo que ya se nos hace el hambre, ¿no? Muchas gracias ¿Viste? Hasta el empaque, ahí dice Orizaba Pueblo Mágico Son, muchas veces le ponen cacahuate Ajonjolí Lo adoran, lo tostan Y lo mueren Muy tradicional del estado de Veracruz Esta salsa macha Me gustó Muy profundo el sabor, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Se ve muy lindo La próxima vez que vengamos a Orizaba Las hamburguesas Súper hamburguesas Y este va a ser nuestro último punto turístico Está súper padre Se llama Palacio de Hierro Y no, no es el centro comercial Es literalmente un palacio hecho de hierro Esta estructura fue construida en Bélgica Y las piezas se mandaron en buques o en barcos aquí a México Y después lo armaron pieza por pieza aquí Todo eso es hierro Así como lo dice su nombre Está muy, muy padre Por ahí adentro hay un museo del fútbol Un museo de la cerveza Está muy padre Pero lo vamos a dejar para la próxima vez que vengamos por acá Porque queremos dejar un poquito para nuestro próximo viaje Porque nos encantó muchísimo este Pueblo Mágico Yo creo que por acá vamos a terminar nuestro pequeño viaje Ya nos vamos a la Ciudad de México Pero qué tal les pareció su viaje a Veracruz Especialmente a Orizaba Ah, está increíble la tirolesa A mí me encantó Sí, es cierto Bonita vista, eh ¿Y John? A mí me encantó todo, la verdad O sea, como la arquitectura y así Y cuando fuimos a donde ustedes se tiraron de la tirolesa Está muy bonito el bosque y así Y las vistas Sí, es cierto ¿Y a ti, Huichón? A mí el clima y esa torta tan rica Estaba bien delicioso Sí, ¿qué te pareció a ti, Gabriel? A mí me encantó que estaba Se siente todo como si estuviera entre las montañas Entonces se siente la naturaleza todo el tiempo Sí El clima está bien rico Y yo creo que puedo entender Por qué dicen que Orizaba es tan bonito Es un lugar muy, muy turístico Muy bonito Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video hasta el final Cuídense mucho Y nosotros nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye Bye KOREANO VLOGS KOREANOVITAS 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 Gracias.